¡Suscríbete! 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 Toda la gente quiere fumar y airbán ¡Qué buena estoy, eh! Gamja y Smoking Dat Town Aparca las armas y neta la juez ¡Gamja y Smoking Dat Town! Toda la gente quiere fumar buena mierda Saben que hay Gamja y Smoking Dat Town Aparca las armas y neta la juez ¡Gamja y Smoking Dat Town! Ciudad jungla, Ciudad jungla 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 Y una jungla jungla, Ciudad Ciudad jungla, Ciudad jungla Ciudad jungla, Ciudad jungla Ciudad jungla, Ciudad jungla Ciudad jungla, Ciudad jungla Gracias.